Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Visual Basic.net Nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, ya hemos quedado acá en lo que era actualizar clientes Vamos a ir cerrando esto aquí un poquito Acá Y acá Entonces tenemos acá actualizar clientes Vamos a hacernos una copia de este método Le hacemos una copia Lo vamos a pasar por acá abajo Y le vamos a llamar Eliminar clientes Eliminar clientes Este es el general, ok Va igual Lista de clientes As list of clientes Esto queda igual Aquí voy a dejar Voy a eliminarme todo esto Voy a eliminarme el for each Dejo el command execute non query Elimino el next Y aquí tengo el connection close Muy bien A ver Lo primero que tenemos que trabajar acá es con el Update, cambiarlo Bueno aquí vamos a cambiar el mensaje No se pudo No se pudo Eliminar El cliente El cliente Muy bien Entonces Acá arriba Quitamos este update Lo cambiamos por un delete From TBL clientes Y dejamos el where Where Cliente ID Lógicamente como ya hemos quitado acá Lo que es el Ah bueno Aquí quite el El for each No he debido a quitarlo Vamos a Colocarlo Nuevamente Vamos a hacernos una copia Quitamos este Y entre el open y el close Colocamos al for each Pero El for each Nada más va a trabajar Para El ID Así Muy bien Este es Nuestro Método De Eliminar Clientes Vamos ahora A eliminar Por ID Colocaríamos Un public Sub Y coloco Eliminar Clientes Por ID Acá le voy a colocar Un byval Le digo ID As Integer Muy bien Ahora Aquí se me copio esto Y si voy a eliminar El for each Incluso le puedo dejar el mismo Mensaje Esto lo voy a eliminar Esto lo voy a eliminar Y acá Le voy a colocar Punto value Igual a ID Que es el parámetro Que es el parámetro que se está pasando Listo No se puede eliminar el cliente Entonces bueno Simplemente con estas instrucciones Cibernauta Y con este Pequeño video Hemos hecho Los dos Métodos En este video Número 9 Que corresponden A la parte De eliminar clientes En sentido general Donde el va a hacer Un recorrido A el listado De clientes Y también Hemos tenido acá Vamos a colocar Estas tres líneas juntas Tenemos acá Para eliminarlos Por un ID específico En ambos Recuerda que Utilizamos La misma instrucción Guard cliente Igual a Arroba cliente ID Pero Trabajamos los parámetros De una forma distinta Acá En Lo que tiene que ver Con el For each Y acá En lo que tiene que ver Con la modificación Al parameters Le colocamos directamente El value Cuando no vamos a recorrer El listado Que es Lo que pasamos acá Arriba Arriba Muy bien Cibernaut Entonces Tendríamos que realizar Un Método Para insertar Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a copiarnos De una vez Este de acá arriba Y lo pegamos aquí abajo Y lo pegamos aquí abajo Aunque bueno Me gustaría mejor El de update Este que está acá Me lo copio todo Y lo paso Y lo paso para acá Pego Acá Vamos a llamarlo Public Sub Insertar Clientes Y voy a trabajar Con lista De clientes Si Lógicamente Aquí va a ir El Insert Vamos a tener Los parámetros Algo bastante Parecido a esto No se pudo Insertar El Registro Muy bien En el video Número 10 Vamos a modificar Acá Lo que es La instrucción Insert Ok Pero ya tenemos Acá Entonces Lo que corresponde A Nuestro método Actualizar Que ya lo tenemos listo El eliminar Y también El eliminar Clientes Por ID Entonces Nos quedaría Trabajar Con este De insertar Clientes En el video Número 10 De este curso Te mando un abrazo Sibenauta Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces Adiós Más 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 Más